Hay personas que a pesar del tiempo viven con fortaleza y entusiasmo, como Rosalía Vietma Robledo, a quien hijos, familiares y amigos celebraron sus 100 años de vida. Las y los descendientes de la mujer más longeva de Constancia del Rosario participaron en una celebración religiosa para agradecer que todavía la pueden cuidar y amar. Pues nos sentimos muy contentos, muy orgullosos al mismo tiempo por tener a mi mamá a esta edad y pues nosotros que quisiéramos, ¿verdad? Algo que nos ha caracterizado a nosotros los Guzmán Vietma es estar siempre muy unidos y siempre estar lo más que podemos cerca de mi mamá. Sus siete hijos, hijas, nietos y bisnietos también celebraron a la persona más especial de sus vidas como una comida para muchos invitados, donde Rosalía fue la reina de la fiesta. Quizás lo mal que he tenido o que me siento mal, al menos con mi madre, es que nosotros ya nos separamos más lejos, radicamos en Estados Unidos, entonces nos queda bastante lejecitos venir a verla, ¿no? Pero aún así con todo eso, la distancia de repente no la tomamos en cuenta y tratamos de estar con ella siempre, sobre todo en su cumpleaños. La tía Rosalía nació el 19 de agosto de 1918 y desde entonces manifestaron sus hijos. Ha sido una gran hija, madre, abuela y guerrera, carismática, humilde y tierna. Tratamos de hacerlo cada oportunidad que hay para estar con mi mamá, pero pues no siempre es posible. Aprovechamos los días que podemos hacerlo para estar todos juntos y pues estamos agradecidos porque, agradecidos a Dios porque nos ha permitido tenerla todo este tiempo. En el convivio, Rosalía Viedma Robledo bailó un vals familiar, escuchó poemas, aplaudió, brindó y cantó las melodías que le gustan, como No puede vivir un corazón sin amar, de Cuco Sánchez. Interpretada por el trío Sentimientos, bajo la dirección de su hijo Uriel Guzmán Viedma, fue una gran ocasión para que su familia le dijera lo mucho que la quieren y admiran. Ella, mientras tanto, con las huellas de los años marcadas en su piel, contagiaba de alegría y amor por la vida. Al preguntarle cuál ha sido el secreto para vivir 100 años, dijo, amar a mis seres queridos. Estoy contenta que me acompañaron, porque han venido, pero pues mis hijos nada más, mis hermanos, hermanas. Que se porten bien, que los obedezcan, que le pidan a Diosito, que le recen. No todos pueden gozar del privilegio de vivir 100 años, y esto le fue reconocido a Rosalía por el Ayuntamiento de Constancia del Rosario. A ver, papita, ahora sí la porra, que se escuche fuerte. Decir 100 años es fácil. Toda una vida que se podría resumir por este medio. Sin embargo, nos quedamos con este festejo, el de los 100 años. Con imágenes de Cuauhtémoc Cabrera, para Corte de Noticias, Liliana Velasco.